Bendiciones amados hermanos de Cristo Libera, mi nombre es Johanna López, soy de Mendoza, Argentina. Es un privilegio estar dentro de este grupo, haber conocido este ministerio, me ha traído libertad, me ha traído luz a mi vida, ha abierto mis ojos para ver el mundo espiritual de otra manera, para ver que la vida, no todo es aceptable, sino hay cosas que son opresiones, como lo que hemos estado escuchando en el día de ayer, han sido opresiones tremendas y que las hemos tomado como costumbre dentro de nuestra vida y no las hemos sacado y solo hemos aceptado lo que el enemigo nos ha entregado. Por eso yo le doy gracias a Dios y le doy la gloria a Dios porque algo que yo noté que dentro de mi vida podía estar afectando fue que el tiempo se nos escapa y una como madre, como mujer en la casa, no se da cuenta, muchas veces que el tiempo se va y corre, uno va contra el reloj, pero el enemigo es astuto y toma nuestro tiempo y cuando queremos ver que a Dios no le hemos entregado nada, ha pasado el día y no hemos hecho absolutamente nada. Y así, eso parecía muy común, parecía que era la rutina diaria, pero hemos estado bajo presiones, que no solo el tiempo, sino que se encadenan un montón más, como el cansancio, falta de oración, y eso te lleva por ahí a enojos y bueno, Dios ha abierto mis ojos en este día y yo le doy la gloria a Él porque hoy puedo decir que, bueno, puedo ser libre porque ahora reconozco cuando el enemigo está trayendo presiones sobre mi vida. Así que yo le doy la gloria a Él en este día, Dios los bendiga y los guarde.